Yo no estoy en contra de los derechos humanos, no puedo estar, soy abogado. Estoy en contra de que se le den derechos humanos a aquellos que asesinan, que envenenan a los jóvenes con las drogas, que matan a las mujeres, que secuestran. Esas gentes no tienen derechos humanos, a mi muy particular vista. Tienen garantías individuales, tienen derecho a una defensa, tienen derecho a un juicio justo, pero no derechos humanos. Los derechos humanos deben ser para las víctimas, los derechos humanos deben ser para la sociedad, para usted, para mí, para quienes trabajan y sirven a México, de alguna manera. Entonces, yo siento que en aquella época eso no había.